Venimos de ganar al mensajero 4-0, afrontamos esta semana con muchas ganas y a ver si este fin de año ganamos el partido. Estamos haciendo un buen año, los resultados también nos están acompañando, estamos mejorando el día a día y está bien que nos veamos ahí en la parte alta de la clasificación. Sí, es más difícil sacar los puntos fuera de casa, pero lo estamos haciendo bien y a ver si este fin de seguimos con la misma dinámica que traemos y podemos ganarles. Sí, está claro que va a ser un partido difícil, ellos tienen un equipo muy veterano, con mucha experiencia, el entrenador también nos conoce bien y a ver si les ponemos en difícil el partido y si conseguimos el resultado que tuviremos. Sí, estoy muy contento por firmar otros dos años, seguir mejorando y espero seguir muchos años más aquí.